Mi nombre es Dulce, soy una paciente de la doctora Maribel Isasabar. Estoy aquí porque antes le iba a los médicos y me decían que, bueno, que tenía el hígado graso, pero de ahí no pasaba. No me hacían ningún tratamiento. He llegado al tal extremo que mi hígado ahorita tiene cirrosis hepática, pero no por bebidas alcohólicas, es por la mala alimentación que tuve. La doctora me está enseñando a comer y gracias a ella estoy mejorando. Yo me en conciencia cuando le digan del hígado graso o se estén chequeando el hígado porque esta enfermedad es malísima.